Aquí va el código, muy caro, pero muy caro, le salió al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, un consejo que le dio al próximo presidente de la República. Durante un foro en el que el tema central era Ecopetrol, el ministro le recomendó al próximo inquilino de la Casa de Nariño que cuando necesite plata, acuda a esta estrategia. Ya Zenir es una empresa que presta servicios de transporte y de logística a Ecopetrol y a otras empresas petroleras, ya tiene su propia planta, sus propios equipos, su propia administración, es una empresa independiente, el día de mañana se puede escindir y la nación podría vender una parte de sus acciones si no desea tener el 88.5% y quisiera tener unos recursos para algunas inversiones adicionales que se planteen en el país. Pues al ministro le cayeron rayos y centellas. Zenit es la filial de Ecopetrol encargada de transportar el petróleo y es considerada la joya de esa empresa. La sugerencia de Cárdenas alborotó a la uso el poderoso sindicato de Ecopetrol que ya había anunciado desde hace dos días un paro de labores. Germán Vargas Llera lanzó hoy su propuesta de seguridad ciudadana. Lo hizo en Medellín, en donde habló de reducir los delitos que afectan al colombiano de a pie como el atraco callejero. Dice que la clave es seguridad las 24 horas y cero impunidad. Trece generales retirados del ejército y la policía lo acompañaron a la presentación de su programa de seguridad. Entre ellos estaban el general Burr, el general Mora, el general Guatibonza y el exdirector de la policía Luis Ernesto Giribert. Dos candidatos presidenciales publicaron su declaración de renta como un acto de transparencia. Humberto de la Calle y Germán Vargas Lleras pusieron a consideración de los colombianos el patrimonio con el que cuentan. Ya lo habían hecho Jorge Robledo y Juan Carlos Pinzón. Y a propósito de Juan Carlos Pinzón, a esta hora sostiene un debate con ocho tuiteros de distintas corrientes ideológicas. Entre ellos, Carlos Carrillo, promotor de la revocatoria de Peñalosa. Adolfo Sable, columnista, igual y un tuitero que lo ataca permanentemente en redes. La propuesta es bajarle a los insultos, que haya preguntas y un diálogo constructivo con verdades. Sí, pero no. Así se resume el apoyo de Juan Fernando Cristo a la candidatura de Humberto de la Calle. Sí lo apoya, pero no al director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria. En lo que respecta a mí, apoyaré a Humberto de la Calle, pero desconociendo totalmente una jefatura que no merece el más mínimo respeto, porque no respetó al Partido Liberal. Y el recomendado de código, Cinco Miradas, Cinco Siglos, es el catálogo de la colección de arte del Banco de la República. Una mirada retrospectiva al arte colombiano en los últimos 500 años. Hasta aquí, el código Caracol.